Cuantiosos daños materiales fue el saldo de un aparatoso accidente que se presentó sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez justo sobre el puente Pérez Treviño. Según elementos de tránsito municipal, comentaron que la conductora del vehículo rojo, Alejandra Estrada de 40 años de edad, circulaba a exceso velocidad y al llegar a la parte alta del puente impactó una camioneta que manejaba María Florinda Villa Hernández, la cual terminó perdiendo el control estrellándose contra el barandal, la cual estuvo a punto de caer. Paramédicos de Cruz Roja arribaron al lugar para prestar los primeros auxilios, pero por fortuna ambas conductoras resultaron ilesas. Personal de tránsito tomó conocimiento de los hechos, quienes ordenaron el traslado de los vehículos al corralón para hacer turnados al Ministerio Público, quien se encargará de que la responsable pague por los daños ocasionados. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.